muy bien tiene como ha sido el meñique ahora mismo voy a rodarlo con la cuerda y ahora vamos a contar 1,2,3 1,2,3 hay que poner la cuerda mirando hacia afuera como hace por favor no os equivoquéis y no lo hagas de otro modo ya que no pudiera salir disparado hacia otra dirección muy bien una vez lo hemos realizado ahora mismo el dedo empezará a doblarse como hace y saldrá disparado desde la cuerda si quieres ver más vídeos de trucos, magia, mentalismo y juegos suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos y haz el comentario gracias 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 Gracias.